Bien, buenas tardes a todos. Uno de los deberes que tenemos como siervos de Dios es el crear nuevos líderes que puedan servir a la Iglesia. En esta tarde vamos a tener una ceremonia de ordenación. Para las visitas que quisiéramos ya que formaran parte de nuestra familia, les estamos diciendo que el acto de ordenar a líderes en la Iglesia, especialmente a diáconos, y estamos hablando de subpactores o ancianos de Iglesia, tiene un trasfondo completamente bíblico. Especialmente los diáconos nos narra la palabra de Dios. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos 1 en adelante, Lucas nos habla acerca de cómo fue que se inició el origen de los diáconos. Dice Hechos capítulo 6, versículos 1 en adelante, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios para servir a las mesas. De manera que el diácono se inicia en un fuerte evento evangelístico, la iglesia estaba creciendo, pero la comunidad interna, cierto sector de la iglesia, era desatendidas, especialmente las viudas, y en ese caso aquellos que estaban predicando la palabra, decidieron buscar hombres para que pudiesen atender esta necesidad. Y dice la palabra, versículo 3, Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Prosélito, de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y en esta tarde tenemos a un diácono, es el hermano Refugio, el hermano Refugio, hombre fiel de aquí de la congregación, él ha estado sirviendo a la iglesia, él es el actual presidente de diáconos, y queremos dedicarlo a Dios en el ministerio que Dios le ha señalado. Entonces queremos que Joe, que es anciano también ordenado, ¿hay algún otro anciano ordenado aquí en la congregación? ¿Algún otro anciano ordenado? Venga hermano, también en ocasiones como esta, se invita a los ancianos ordenados para que estén presentes. Nosotros nos vamos a arrodillar, ustedes simplemente van a inclinar sus cabezas. Señor, te damos gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, porque has traído a Refugio, aquí a la iglesia, él ha sido un hombre dedicado completamente a ti, y vemos como tú lo has estado bendiciendo, como tú has estado añadiendo capacidad a su vida, y ahora lo estás apartando para el servicio más bello que tiene la iglesia, que es el servicio de servir a los demás. Te pido que tú le bendigas, que tú seas con él en todas las cosas, que tú seas con él en su hogar, en el trato con su niña, con su niño, con su esposa, en su trabajo, donde quiera que él esté, Señor, que dé testimonio del amor de Cristo Jesús. En estos momentos, aquí también están los ancianos, y queremos en esta hora, poner la mano sobre su cabeza, como un símbolo, de que ahora es apartado para este ministerio sagrado. Que tu santo espíritu descienda sobre él con poder, que él pueda ser capacitado por el cielo, que cada día él pueda ser un diácono eficiente, donde la iglesia sea beneficiada, y él sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Aquí le entregamos una carpeta que tiene muchas cosas interesantes, como la credencial de diácono, tiene también su certificado de ordenación, y tiene tres seminarios que se basan en qué se espera de un diácono eficiente. Así que Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos agradecen a Alemanos Refugio? Amén. Gloria. Bien, de la misma manera, es Pablo quien habla a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 3, de primera a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, muchacho joven, que apenas estaba comenzando, su ministerio, y entonces, Pablo quiso darle intrusión de lo que se espera de un anciano de iglesia. Dice la palabra allí, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, en el caso de nuestro hermano William, una sola, basti, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, dice, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso en esta tarde, algunas de las palabras que Pablo dice, el hermano William las posee, otras pueden ser un desafío, pero todos los que son llamados por Dios, no cumplen con todas las características, pero hay una característica muy importante en William, que es la que suple todas estas, y es un hombre que ama a Dios. Un hombre que sirve a Dios, en todas circunstancias, y sobre todas las cosas, ama a su esposa. Amén. Y la hermana Basti da testimonio de esta, ¿verdad, hermana? Sí. Vamos a hacer lo mismo, los ancianos nos vamos a rodear. Con William. Padre de amor, aquí ponemos este varón delante de ti, para que tú lo sigas usando, es un hombre de un corazón grande, grande, grande. Es un hombre hospedador, un hombre que ama, un hombre dedicado a su causa, un hombre que es capaz de renunciar a cualquier cosa, hasta alcanzar a alguien necesitado. En esta hora, en esta hora, Señor, lo estamos apartando para el ministerio de ancianos de iglesia. Que él pueda pastorear esta Grey con alegría, con gozo en su corazón, sabiendo que es un instrumento tuyo, que los hermanos vean en él el reflejo de Cristo Jesús, alguien amable, alguien cortés, alguien que en todo momento está dispuesto a servir a Dios. Por eso, Señor, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu, en manera especial, venga sobre William. A poner las manos sobre su cabeza, lo estamos dedicando a ti. Señor, ayúdame en todas las cosas. Provee en sus necesidades, y que él se sienta feliz al saber que está poniendo dones, talentos, en las manos del que todo lo puede, Cristo Jesús. Bendice también a su esposa, ayúdame en todas las cosas, que ella pueda muy pronto estar restablecida completamente, y gracias por enviarnos esta linda pareja aquí a la iglesia. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Bien, anoten la fecha, la secretaria de iglesia anota en esta fecha, que es muy importante, la primera acta de ordenación para el grupo Iglesia Compañía de Manplaz. Bien, me siento feliz de estar con ustedes en esta tarde, y no me acostumbro a decir por la mañana, porque en la mañana estuvimos en la iglesia de Marshall, está como una hora y quince de aquí, y a ellos sí les hablé en la mañana, pero a ustedes les estoy hablando en la tarde. Me alegra mucho que haya muchas visitas, y ojalá que no sea la primera vez, que no sea simplemente una coincidencia, sino que sea ya después un hábito, y no dejen de asistir, ¿ok? Porque el mejor lugar del mundo es este. Aquí está la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a buscar allí en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 en adelante. San Mateo, capítulo 8, versículos 23 en adelante. Dice la palabra de Dios, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿A quién se estaba refiriendo? Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Señor, nos encomendamos en tus manos y nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, para que tú nos califiques, nos capacites para presentar tu palabra. que la misma llegue a nuestro corazón y reclamamos la promesa que esta tu palabra no vendrá vacía en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido que atravesar un océano o tal vez otros el estrecho de la Florida. Los puertorriqueños no, pero los cubanos sí. Y hay veces que me dicen que cuando atraviesan el estrecho de la Florida son 90 millas, las olas son de casi cuatro veces la altura de este edificio. Pero es bien feo estar en el mar a medianoche muchas veces a una hora específica y usted va en una embarcación pequeña se hace bien feo y no hay que esperar ir al Golfo de México, al estrecho de la Florida, simplemente usted puede ir a cualquiera de los lagos, búsquese un bote y trate la manera de remar y experimente los fuegos que se siente aunque tenga uno salvavidas, de hecho se voltea el bote y uno comienza a estar buscando auxilio si no da pie porque realmente es bien, es una experiencia un poco desagradable. Entonces si uno no tiene intención de mojarse, allí se moja, el bote se vira, es tremendo. Yo recuerdo uno de los momentos que los jóvenes nuestros tienen es el campamento de canoas y en el campamento de canoas usted va a estar remando en un bote durante 20 millas y yo espero que el año que viene la iglesia vaya. 20 millas remando, yo fui la primera vez y ya no me dio deseos de regresar. 20 millas remando y recuerdo que estábamos a punto de comer y de momento me fui por la corriente y entonces la corriente del río me llevó y yo estaba contento y contento y de momento estaba tan feliz que no me di cuenta que la misma corriente viró el bote y todo lo que yo hacemos. Es triste la experiencia. Ahora, yo estoy aquí leyendo un evento que fue real. Los discípulos, la mayor parte de los discípulos eran pescadores, ellos ese día fueron con Jesús y entonces mientras tal vez estaba caminando la embarcación de momento se levantó una gran tempestad y esta tempestad comenzó a llenar la embarcación y yo me imagino que Pedro, yo me imagino que Juan comenzaron a trabajar duro y trabajar duro buscaron cubetas para sacar el agua de la embarcación pero veían que mientras más trabajaban más se hacía feroz la ola, más se hacía feroz la tormenta hasta que entonces dijeron no podemos. ahora yo estoy llevando esta experiencia a lo que nos pasa a nosotros todos los días diariamente puede ser que grandes tormentas vengan valga la redondancia a tormentarnos diariamente nadie se puede escapar pensé que al llegar a Estados Unidos el país que fluye leche y miel porque es un país bendecido pero hay veces que hay tantas tormentas que se levantan aquí que uno muchas veces no tiene la capacidad de comprender el riesgo y el peligro de esta tormenta y yo les hablo de cosas que son reales cosas que están pasando actualmente hay veces que estamos nosotros enfrentando la tormenta del desempleo y buscamos y buscamos y no aparece empleo no aparece trabajo y buscamos y buscamos y cuando llega fin de mes que necesitamos tal vez pagar la renta o tal vez pagar el mortgage de la casa vemos que no hay suficiente dinero y entonces nos preocupamos y decimos y ahora como le vamos a hacer ahora que va a pasar y entonces comienza la depresión comienza la ansiedad y pedimos y buscamos pero te digo algo también una tormenta no soluciona no se soluciona con otra tormenta y hay veces que en la búsqueda de solucionar el problema del desempleo o la falta de economía nos ponemos en riesgo de traer otra tormenta más otros tristemente están enfrentando la tormenta de los problemas familiares y estamos estamos allí en la embarcación pero vemos que esta tormenta de los problemas familiares comienza a levantarse por todo se discuta en la casa te dije que me hicieras las enchiladas y las enchiladas se quemaron las tortillas se quemaron y entonces ya no sabes hacer tortillas no sabes hacer tortillas venimos de trabajo dejamos todo tirado y entonces comienza una palabra diciendo por favor si eres tan gentil y tan amable ocúpate de las cosas tuyas o tal vez la yarda está crecida y vemos que constantemente cada día más crece y no nos damos cuenta y entonces llega alguien y nos dice por favor si eres capaz de cortar la yarda otras veces cuando vamos a descansar hay personas que tristemente no pueden tal vez situaciones de respiración y hacen cierto ruido al dormir y entonces cuando uno está concentrado en el sueño allí uno quiere ponerle tal vez una almohada para que no se escuche tan feo esas cosas pasan pero esas mismas cosas pueden traer problemas a la familia otra situación puede ser la siguiente la desconfianza en la familia y entonces vemos que estamos llamando mandando mensajes de texto y llega la compañera al compañero y nos pregunta ¿qué está pasando? ¿estás mandando algún mensaje de texto? escondemos el teléfono porque no queremos que se entere pero son situaciones actuales en la familia hay tormentas que se levantan y qué decir de tal vez nuestros hijos que los hemos criado y en momentos vemos que se están desviando del camino y están haciendo cosas incorrectas teniendo malas compañías malos hábitos y nos preguntamos bueno ¿qué podemos hacer? esa tormenta de los problemas familiares muchas veces también se levanta ¿qué decir de la tormenta soledad? ¿qué decir de la tormenta soledad? hay personas este país tiene 300 millones de habitantes y este país muchas personas se sienten muy solas solas se sienten entonces dice bueno para no sentirme solo para no sentirme sola voy a buscar solución ya te digo con una tormenta no se soluciona otra porque se hace más grande entonces muchos se meten a Facebook y hacen su cuenta allí pero ven que en Facebook cuando van a ver lo que están haciendo sus amistades se enteran de cosas que no quieren enterarse ven entonces que el amigo hizo una fiesta y no me invitó ay que más me siento mira hizo la fiesta y las puso allí pero no me invitó entonces me siento mal porque ya yo no pertenezco a su grupo ya no me aprecia hermanos son muchas tormentas que hoy se están levantando que tal de la tormenta seguridad hay personas que se sienten inseguras hay personas que se sienten con miedo y todo es por falta de confianza en alguien pero quiero decirte algo muy bonito en estos momentos y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero sabes que Jesús Jesús estaba allí aunque dormido amén Jesús estaba allí dice la palabra las olas cubrían la barca pero Jesús que hacía ahora te pones a imaginar el cuadro ellos trabajando duro buscando soluciones y Jesús que tranquilidad eso leímos nosotros al principio la lectura bíblica dice el mismo Jesús vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré que descansar en medio de la tormenta vamos a buscar salmos 121 y ahora cuando yo le lea esto usted va a decir pero hay contradicción en la biblia no de ninguna manera salmos 121 dice el salmista alzaré mis ojos a que lugar a los montes de donde vendrá mi socorro hay personas que se sienten desesperadas hoy en día hay personas que se sienten con temor hay personas que se sienten con miedo de vivir hay personas que se sienten ansiosas hay personas que tal vez no se sienten feliz no saben lo que es la felicidad y tal parece que caen en un hueco y cuando caen en ese hueco comienza la desesperación y entonces quieren salir y no saben como bueno el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro no sé si estás caído alguna vez en algún lugar y te estás mostrando una manera para salir y entonces auxilio auxilio socorro socorro no sé si te ha pasado eso hay otros que tienen la situación X y dicen pero ya no puedo más hay mucha situación una vez cae con lo mismo cae con lo mismo y llega un momento que nos desesperamos así se sentía el salmista se sentía desesperado y decía ahora como yo salgo de toda esta situación dice entonces alzaré mis ojos a los montes y porque dice alzaré mis ojos porque es desde el cielo de donde viene nuestro verdadero socorro y dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y también la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda Cristo está dormido Jesús está dormido actualmente y entonces ¿por qué Mateo lo pone aquí durmiendo? ¿por qué Mateo lo pone durmiendo? si dice el salmo 121 ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel que lindo está eso está bonito eso lo habían escuchado antes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y hasta cuando gloria a Dios hermanos ¿cuál es la tormenta que te está allí perturbando? que tú dices no encuentro recibir tranquilidad no vayas a otro lugar ¿ok? hay personas que tienen una tormenta y entonces van a casa del amigo y le dicen oye amigo se me ha levantado esta tormenta ¿qué puedo hacer? y entonces el amigo nos dice ve a casa de fulano que está allí en la esquina que tiene un letrero arriba que dice que lee las manos no hermano cuidado con eso cuidadito con eso Jesús aunque aparentemente está dormido pero Jesús no duerme velándote a ti cuidándote a ti guardándote a ti ¿amén? por eso es que si tienes alguna tormenta que te está allí perturbando que no te deja tener tranquilidad no te deja tener paz aunque pienses que se está hundiendo tu embarcación pero la Biblia me dice en el versículo 24 Jesús Jesús ¿quién? la Biblia dice Jesús ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Jesús es Dios San Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y se habitó entre nosotros Jesús ¿quién es? Dios Filipenses 2 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa había que aferrarse sino que se desfogó a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿quién es Jesús? Jesús es Dios dice también Pito 2 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador ¿qué? Jesucristo ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Jesús Jesús es Dios dice Génesis capítulo 1 versículo 26 27 y 28 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Jesús es Dios pero también Jesús es tu creador porque Jesucristo estaba con el Padre creándonos y por eso es que utiliza un verbo en plural dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza por lo tanto si Jesús es Dios si Jesús te creó Jesús te conoce bien y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero ¿qué hacía Jesús? yo te pregunto ¿qué está pasando con tu barca? ¿se está hundiendo realmente? ¿qué está pasando con tu vida? ¿piensas que ya no tiene sentido sin embargo la Biblia dice que Jesús dormía y entonces los discípulos vinieron donde él estaba y le dijeron Señor sus discípulos se le acercaron a Jesús que estaba allí dormido y le dijeron Señor sálvanos que perecemos ¿de qué tamaño es la tormenta mía? ¿de qué tamaño es mi tormenta? ustedes no la saben ni tampoco se lo voy a decir ¿ok? pero ¿de qué tamaño es tu tormenta? ¿de qué tamaño es tu tormenta? ¿de qué tamaño es tu tormenta? ay pastor no lo conoce bien pero mi tormenta es puede ser chiquita mi tormenta puede ser mediana ay pastor mi tormenta es bien grande tan grande que se me está hundiendo la barca ¿de qué tamaño es la tormenta de nosotros? ¿es pequeñita es mediana o es grandota? bueno te voy a decir algo Jesús es más grande que tu ¿de qué tamaño? amén amén es usted hermano grande que tu lo rentas y dice que cuando siempre escuchó de ellos que Dios se nos salva que quede ser y se le dijo porque temen hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar y el mar y el mar ¿por qué están aquí en esta casa? ah no para que te brina una boda es mi amiga ¿por qué se ríe? lo que no esperaban era la palabra esta palabra yo voy a la iglesia para nosotros porque es mía ¿por qué se ríe está? hay 19 vamos a nivel de saber porque es mi amiga pero te han encontrado con el gran amigo miren no es bueno que nosotros andemos solos no es bueno el que nos creó a nosotros nos conoce bien y sabe nuestra necesidad nadie puede decir nadie hoy en el siglo XXI puede decir todas mis necesidades están cubiertas yo estoy completamente bien eso es mentira quien hoy diga yo estoy completamente bien yo necesito de Dios es un mentiroso porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidades insatisfechas la necesidad primaria que nosotros tenemos son nuestras propias necesidades básicas esas necesidades básicas se levantan como una gran tormenta y no se logra satisfacer esa demanda la necesidad de seguridad hay veces que nos sentimos inseguros nos sentimos con miedo la necesidad de ser acentados la necesidad de autorealizarnos de sentirnos realizados esas necesidades le están faltando al hombre y son las tormentas que Satanás levanta para ahogarte y para que tu embarcación si no se hunde tú la hundas millones de personas aquí en Estados Unidos viven envueltos constantemente en tormentas y no se acaba una para entrar en otra y no se acaba una para entrar en otra pero no son capaces de ver aquel que está dormido en su propia embarcación pero tenemos un orgullo tan grande tan grande es el orgullo que tenemos que decimos ir a la iglesia adventista no son una partida aburridos esa gente no sabe lo que quiere ir a la iglesia no no funciona el evangelio el cristianismo actual se ha convertido tal vez en un negocio se ha convertido en una reunión social pero te digo no en el nombre de Cristo el evangelio de Jesucristo es para que te sientas bien y para que seas feliz porque con tormentas nunca vas a ser feliz jamás vas a saber lo que es felicidad plena y te voy a decir algo también oh pastor quiere decir que ahora yo me entrego a Jesús y las tormentas van a desaparecer otra mentira más la única diferencia es que anteriormente tú no sabías qué hacer con ellas pero ahora si se levantan una al menos tienes a Jesús y puedes contar con él ahora ¿sabes por qué viniste hoy esta tarde aquí a la iglesia? ¿sabes por qué viniste? ¿saben por qué vinieron ustedes las visitas? ¿saben por qué vinieron? porque Jesús quiere ser su amigo y su salvador y él te dice Mateo 11 te pregunto la historia que estamos leyendo Jesús calmó la tempestad Jesús calmó la tempestad pregunto Jesús la calmó ahora si Jesús pudo calmar esta tempestad la tuya no lo puede hacer también pero necesitas dar un paso y es un paso de fe ya te digo el orgullo muchas veces no nos permite llegar a Jesús dice Mateo 11 28 venid a mí todos los que estéis como trabajados atormentados cargados y que hará Jesús ahora te pregunto tienes el valor de ponerte en pie y decir pastor yo quiero que usted ore por mí porque deseo realmente saber lo que es vivir tal vez con una tormenta pero con aquel que soluciona mi tormenta te quieres poner de pie en esta tarde y decir yo quiero que tengan una oración por mí porque yo necesito de veras yo necesito de Jesús no les quise hablar de la tormenta de la superficialidad o de la tormenta de la apariencia hay veces que aparentamos antes de venir para Estados Unidos le pregunté a alguien que había estado acá le pregunté cómo se puede vivir bien en Estados Unidos dice pura apariencia aunque no tengas dinero cómprate un carro del año aunque no tengas trabajo ponte una ropa extravagante aunque no tengas nada pero aparenta ser algo y eso te va a abrir las puertas de este país mentira la realidad la realidad es la siguiente tal como somos necesitamos ir a Jesús tal como somos yo pregunto hay alguien esta tarde que quisiera decirle Jesús levantando simplemente su mano Jesús yo quisiera que tú tengas misericordia de mí y de alguna manera que mi tormenta sea sea apaciguada Jesús tú tienes el poder de hacer de que yo disfrute a plenitud de la vida sin miedo y sin temor alguien levanta la mano vamos a orar Señor gracias lo más difícil de entender de toda esta historia es que tú estás con nosotros en la misma embarcación tú no estás afuera ni mucho menos tú estás a la distancia ni tan lejos que no escuches nuestro ruego ni tan atrás en la historia que puedas sentir como nuestro corazón llora pero hemos venido en esta tarde para saber que tenemos un amigo un Jesús que se identificó con nosotros porque supo lo que era la verdadera tormenta él sí supo lo que era el tener sed él supo lo que era tener dolor el sentirse traicionado el experimentar la pobreza extrema ese es Jesús por eso cuando hablamos contigo Jesús estamos hablando con un Dios que nos conoce muy bien porque tú pasaste por estas tormentas pero de alguna manera Espíritu Santo tú has preparado el corazón de los presentes para que le encontremos significado y sabor a la vida Jesús tú estás en nuestra embarcación pero tú no permitirás que nuestra embarcación naufrague porque tú eres el Dios de la victoria en victoria queremos estar Señor en victoria queremos vivir pero solo se logra cuando mi mano se une a la mano de Jesús cuando mi mente se une a la mente de Cristo cuando mi corazón late al unísono al corazón de Jesús bendice a cada hermano presente bendice también a cada visita que hoy sea el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús que caminemos paso a paso con Él porque Él ha prometido darle descanso a nuestra vida en su dulce nombre lo pedimos Amén que Dios le bendiga